A más de 800.000 millones de pesos ascendieron los recursos de los fondos de inversión en Fidoagraria. Esto representa mayor rentabilidad para sus inversionistas. La gestión que hemos realizado en el último año arroja unos resultados muy importantes. Comparados con cifras de a febrero del año pasado y respecto al 2016, hemos crecido un 139%. Eso quiere decir que han confiado mucho más en la gestión que venimos realizando a través de nuestros fondos de inversión colectiva, generándole unas rentabilidades importantes a nuestros inversionistas, que quienes son los mismos gremios agropecuarios, los mismos productores grandes, medianos y pequeños. Además de los resultados positivos obtenidos por la entidad durante los tres primeros meses del año, Fidoagraria anunció mayor respaldo en proyectos asociativos, cultivos de riego y de vivienda. Este año la fiduciaria, en sinergia con el Banco Agrario y el Ministerio, suscribió el contrato de vivienda de interés rural, que pretende básicamente es administrar los recursos que el Ministerio tiene designado para construir viviendas a nivel nacional, pero rurales, en donde el beneficio importante es poderle dar una vivienda a familias que no han tenido la posibilidad, pero que sea una vivienda con todas las características de una vivienda prioritaria. La entidad espera llegar a pequeños y medianos productores del campo en sectores apartados para que vean en los fondos de inversión una posibilidad de crecimiento. Esto le va a permitir a ellos que entiendan que pueden educar a sus hijos a través de un ahorro programado que tiene además propósito de inversión para que el día de mañana puedan darle un estudio adecuado a sus hijos. Incluso también pueden cambiar de casa, comprar hectáreas adicionales. Esto a través de este fondo de inversión colectiva para que ellos puedan proyectarse al futuro. Estas inversiones en la actualidad las pueden realizar los pequeños campesinos con bajos montos. Los fondos de inversión colectiva son una alternativa más del mercado financiero. Son vehículos muy amigables, son muy sencillos de asesorar para que el campesino, que lo que usted dice tiene una parcela que le está produciendo unos recursos importantes en su bolsillo, pueda ir a través de las oficinas del Banco Agrario y hacer la apertura a uno de estos fondos. Puede invertir a partir de 50 mil pesos en adelante. El llamado a los agricultores de pequeñas parcelas y de grandes cultivos es buscar mecanismos de inversión que les permitan lograr una mayor seguridad financiera.